Con técnicas de rescate se logró bajar con seguridad. Esta persona responde al nombre de Manuel Leiva, de 53 años de edad, e indicó a técnicos de emergencias médicas de que él se encuentra bien, que no tiene ningún golpe, que amerite su traslado, un ser resistencial, y que él decidió subirse para poder lanzarse al vacío, para suicidarse, e indica que es por razones de la situación que se encuentra en Guatemala. En lo que va del año 2018, es la primera persona que hemos venido a bajar de este lugar. Gracias por ver el video.